Hola, un gusto saludarles, soy Sergio Cisternas, responsable de formación y análisis para toda la región de Latinoamérica en Admirals. Quiero dejar este breve video análisis donde vamos a desglosar un poco la decisión de la Reserva Federal Norteamericana en mantener los tipos de interés en el rango de cinco coma veinticinco a cinco coma cinco por ciento eh sin sorpresas mayor eh mayoritarias en el mercado ¿Verdad? Pero nos queremos detener principalmente en lo que fueron las declaraciones de el presidente de la Reserva Federal ocurridas recientemente, recién finalizadas, treinta minutos después de conocer las cifras eh por parte de Jerome Powell, presidente de la Fed, y bueno, él dio una rueda de prensa donde dijo que la inflación se ha moderado en algo, pero que llevar la inflación a la meta del dos por ciento, como estaba establecido desde un comienzo, va a tomar más tiempo, inclusive las proyecciones apuntan inclusive a llegar a estos rangos objetivos en el año dos mil veinticinco y hacia finales de dos mil veinticinco, cito textual, podemos proseguir con cautela, nuestras decisiones se basarán en la evaluación de los datos y riesgos, estamos fuertemente comprometidos en llevar la inflación al dos por ciento, sostuvo el recién mencionado presidente de la Reserva Federal. Entendemos con esto al al cuando señala que sus decisiones se van a basar en la evaluación de los datos y riesgos a que están muy afecto y permeable a lo que puede ocurrir en los mercados primero que todo en en lo que son las cifras macroeconómicas de Estados Unidos y sobre todo un actor que ha entrado como se dice en la épica por los palos en 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 este tema que es el sector energético, el el petróleo particularmente ha subido más de un treinta por ciento en las últimas semanas, principalmente por eh extensión en los recortes de producción por parte de la OPEP que si bien eh en en su correlación impacta directo a la cotización del crudo Brent, por supuesto que eh también influye directamente también en lo que es la cotización del petróleo crudo norteamericano WTI West Texas Intermediate. Entonces, entendiendo este este factor que genera precisamente el efecto del sector energético poniendo solamente al petróleo como un ejemplo en realidad de lo que puede ser el sector energético como tal a la hora de evaluar los pasos a seguir por parte de la Reserva Federal es que dieron entre dieron a entender que doce de los diecinueve miembros del FOM hoy apoyan un último incremento en los tipos de interés en lo que va del año dos mil veintitrés y y por qué decimos un último porque recuerden que aún quedan dos reuniones de política monetaria pactadas para eh treinta y uno de octubre y uno de noviembre y para el mes de diciembre respectivamente. De estos diecinueve miembros del FOM, doce aprueban un incremento en los tipos para la reunión del mes de noviembre. Eh lo que se interpreta también con esta mantención en los tipos es precisamente por así decirlo es una especie de tregua, ¿Verdad? Que la FED le quiere dar al mercado entendiendo que las prolongadas y constantes alzas en los tipos ha generado un problema serio para el pago de créditos, para el repago de los créditos por parte de empresas, pymes en Estados Unidos y también de personas individuales. Entonces entendiendo que es un factor exclusivamente puntual, se entiende que se vayan a retomar muy probablemente en la reunión de noviembre un nuevo incremento en los tipos de interés. Obviamente la discusión que se va a tomar el mercado lógicamente de aquí a la próxima reunión del treinta y uno de octubre y uno de noviembre va a ir de la mano sobre si el incremento será en el orden de veinticinco a cincuenta puntos base. Recordar que desde marzo de dos mil veintidós a la fecha, las tasas han acumulado incrementos en el orden de los quinientos veinticinco puntos básicos. Entonces, dicho esto, ahora quiero compartirles mi pantalla para que, bueno, podamos ver un poco la evolución de, primero que todo, instrumentos como el dólar índex, que como ustedes bien saben, es una cesta que mide el comportamiento del dólar frente a las seis monedas de mayor liquidez a nivel mundial. Estamos viendo acá en gráficos de treinta minutos precisamente el comportamiento del dólar índex y quiero obviamente detenerme en dos escenarios. Primero, como son estos gráficos cortoplacistas, intradiarios, como también puede ser la visión de un gráfico diario que vamos a ir desglosando en breve. Procedo ya a comentarles lo que vemos acá, acá, miren, voy a ir marcándole con con lápiz quizás para que más allá de ver tendencias vayamos viendo sucesos ocurridos entre la jornada de ayer, que por cierto, bueno, empezó a operar a la baja, entendiendo que este consenso de mercado que hablaba de una mantención en los tipos, que finalmente fue lo que ocurrió, se empezó a internalizar en los mercados, no olvidar que también retrocedió el dólar índex, se apreciaron todas las monedas pareadas como cruces con el dólar, por ejemplo, en Latinoamérica, el peso mexicano, el peso colombiano, el peso chileno, ni hablar que se apreció con mucho más fuerza, porque además de este dato, de estas cifras provenientes de la primera economía mundial, también acaparó movimientos alcistas por parte del cobre, el principal producto de exportación de Chile, entonces vemos una tendencia general, ¿y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Bueno, vimos como les decía, retrocesos desde la sesión de hoy, como ustedes pueden ver en la apertura, hasta acá, a niveles de por debajo de los ciento cinco, y si se fijan, acá, donde se, cuando, donde finaliza, si ven la hora que queda marcada, automáticamente obedece ya a la la redacción automática de mercado, que al internalizar las cifras, después obviamente empieza a obedecer a lo que pasó, y que nosotros advertimos con antelación que iba a ocurrir. El hecho de que hubiera un consenso tan transversal en mercado, en la decisión de tipos, que finalmente se cumplió al mantenerlas, genera, por supuesto, que lo que más llamaba la atención, o lo que iba a concentrar, por así decirlo, las miradas del mercado, ¿verdad?, iban a ser las declaraciones por parte de Jerome Powell, recientemente finalizadas, en donde, bueno, como les decía recién, en haciendo una especie de resumen de lo que había declarado Jerome Powell, bueno, principalmente estaban orientados en entendiendo en que, más allá de esta especie de tregua, por así decirlo, que se generó, la inflación sigue siendo alta y que el objetivo, más allá de que ya los plazos establecidos hace, desde comienzos de dos mil veintidós a la fecha, de llevar la inflación a un horizonte del dos por ciento, no se cumplió, ni se va a cumplir, la la proyección toma otro horizonte de tiempo hacia dos mil veinticinco, pero sin embargo, también dan a entender por medio de sus declaraciones, entre comillas, agresivas, ¿verdad?, que ese es el objetivo principal de la Reserva Federal, y por eso también desde la parte técnica, no es de sorprender ver que todo este retroceso que ocurrió exclusivamente en la sesión del día de hoy, automáticamente en el periodo de la rueda de prensa de Jerome Powell recientemente finalizada, viéramos cómo recuperó prácticamente todo el retroceso que generó en la jornada anterior, lo que nos da, con excepción, por así decirlo, de inicios de la jornada de hoy, miércoles veinte de septiembre, un rally alcista tendencial para el movimiento de el dólar índex como referencia y para la economía norteamericana, que últimamente goza de buena salud, tras conocer extraordinarias cifras de PMI de servicio, como también PMI no manufacturero en las últimas dos semanas, ¿verdad?, y bueno, obviamente mantienen la tendencia, recuperó toda la caída, esto es lo que podemos ver al menos en gráficos de treinta minutos, si nos llevamos esto al desglose diario, ¿verdad?, vamos aquí a configurar mejor la vista de gráficos para que podamos tener además de una tendencia de este año, también una tendencia general donde vamos a encontrarnos con información importante, miren, vamos a ver acá. Si me permiten, ahí sí. Bueno, vemos acá entonces que primero que todo, desde el año dos mil veintitrés a la fecha, desde inicio del año dos mil veintitrés, vamos a quizás desglosar un poquitito más, vamos a mostrar un poquito más en detalle, ahí sí, vamos a ver entonces cómo la tendencia, alejado por supuesto de lo que fueron los máximos de finales del año pasado, en septiembre del año dos mil veintidós, donde el índex del dólar llegó casi a los ciento quince dólares, ¿verdad? Perdón, a los ciento quince puntos, digo, rectifico, ¿verdad? Ha retomado durante el año dos mil veintitrés una lateralización que ya en el transcurso de los últimos periodos de tiempo, entiéndase, el último trimestre, ha tomado una senda alcista notoria, clara, ¿verdad? Lo podemos ver a través de este canal de tendencia evidente, y esto porque también lo extrapolo a niveles de gráfico diario, porque se distorsiona un poco la realidad en gráficos de treinta minutos, donde podemos ver exclusivamente la volatilidad de mercado generada con las declaraciones de Jerome Powell. A nosotros lo que nos interesa a través de este video análisis, por supuesto, es que tú puedas ver tendencias de corto, mediano y largo plazo, en este caso, para el movimiento de la principal economía del mundo, por cierto, entonces, entendiendo que esta es la visión, más o menos, lo que va del año dos mil veintitrés y el último trimestre, en general, como se marca acá, podemos ver al menos que ya en lo que lleva recorrido del año, está por supuesto en casi, casi, casi en los máximos del año, que vienen a ser inmediatamente nuestra referencia para ir a buscar, obviamente, nuevos objetivos alcista, y están en realidad muy, muy cerca, están muy, muy cerca, donde ya podemos ver quizás nuevas referencias en máximos anteriores que datan quizás desde periodos de tiempo de noviembre de dos mil veintidós, y también acá, como podemos ver, también a inicios de noviembre del dos mil veintidós, y por último, acá en este espacio de tiempo de finales de septiembre de dos mil veintidós, los objetivos alcistas que podría ir a buscar la primera economía mundial, por supuesto que también haciéndonos eco de las declaraciones de Jerome Powell, por supuesto, siempre muy atento a todo lo que ocurre en la sociedad norteamericana, desde la creación de empleo, hasta el consumo en sí mismo, como también el consumo subyacente, que deja fuera, por supuesto, elementos de mayor volatilidad, como son precisamente el sector energético, los combustibles, los alimentos, etcétera, con el objetivo, además de la FED, de llevar estos horizontes a niveles de dos por ciento ya en un periodo de más de un año. Viendo niveles de corrección, se nos movió acá el soporte, tenemos acá referencias directas en los ciento uno con nueve sesenta y dos, que por cierto, está muy de la mano con, bueno, con estos patrones de vela, pero también con precios psicológicos, o sea, en ciento dos puntos podríamos ver niveles de soporte, por supuesto, a estar observando, como también acá en lo inmediato, entendiendo también que hay una batería de datos macro, no solamente en la primera economía del mundo, sino que también en Europa y en China, sobre todo en China, que también está muy permeable a lo que ocurre en Estados Unidos. Ahora, en paralelo, por ejemplo, podemos ver acá, tenemos, bueno, el euro dólar, que también en línea con lo que está pasando, ha experimentado los retrocesos lógicos de este dato, que obviamente favoreció a la interpretación, en la interpretación por parte del discurso de Powell, a la economía norteamericana, y mantiene este tranco alcista, que ha mantenido, por cierto, en las últimas ocho semanas. Y aquí, ¿por qué estamos pasando? Perdón, vamos a pasar a analizar el petróleo WTI, que es el petróleo norteamericano, donde acá podemos ver, bueno, este gráfico lo habíamos analizado precisamente hoy, que en la mañana tuvimos los inventarios de crudo de la A y E, entonces tenemos los gráficos, los soportes y las resistencias totalmente almacenadas. Vemos acá, bueno, tenemos distintos cuadros tendenciales, pero en la tendencia global, y bueno, esto es información que ha estado tomándose la agenda de los mercados las últimas tres semanas, desde que Rusia y Arabia Saudita, como les comentaba al inicio de este videoanálisis, decidieron extender en un trimestre más las proyecciones, los recortes, perdón, en la producción de barriles por día en el crudo, lo que obviamente generó un incremento importantísimo, el barril de petróleo WTI, como también el Brent, cotizaron en niveles máximos del año, pero ¿por qué nos detenemos en el WTI? Por dos razones. Primero, obviamente porque estamos hablando de Estados Unidos, el impacto es directo, y segundo porque es una muy buena referencia entendiendo que solamente el día de ayer, diecinueve de septiembre, el petróleo WTI alcanzó a cotizar los niveles máximos del año, e incluso los niveles máximos de los últimos once meses, donde nos tenemos que remitir a noviembre del año pasado, para ver niveles máximos que están en noventa y dos con ocho quince, los vamos a marcar acá, los teníamos un poco más arriba como objetivo objetivo técnico para ir a buscar, pero en realidad los noventa y dos ocho quince están los máximos del año anterior, podríamos tener otro tipo de referencias de máximos pasados, pero en realidad ahí entra a jugar un rol el aspecto fundamental, que es el conflicto bélico dividido entre Rusia y Ucrania desde febrero del año pasado hasta periodos de noviembre dos mil veintidós, en que el conflicto en sí mismo, y valga la redundancia, empezó a recrudecer en cierta medida, entonces no asoma como un referente de máximos, porque apela más a una coyuntura particular, pero sí los máximos de noviembre del año pasado son los objetivos para ir a buscar con esta fortaleza que ha tenido el petróleo WTI, y por qué también lo sacamos a la palestra por lo que decíamos anteriormente, toda la indexación del dólar y las decisiones que ha tomado la Reserva Federal han mostrado al sector energético como un actor que no estaba en los planes al menos hace tres meses atrás, y que con esta especie de rally al cista muy importante que ha vivido el barril de crudo desde esta extensión en los recortes, y con otro tipo de aspectos fundamentales como el vivido hoy, en donde aparecieron miembros de Goldman Sachs, indicando al menos que el Brent, que si viene otra cotización, pero está correlacionada con el WTI, proyectan al menos en el corto plazo que la cotización del barril de crudo pueda superar el precio psicológico de los cien dólares, no está muy lejos de ello, por cierto, y con la volatilidad de mercado que hemos vivido, al menos con el sector energético y en instrumentos de refugio per se, como lo pueden ser las dos cotizaciones de crudo y el oro, no es algo muy descabellado, pero en el corto plazo, la cotización del Brent en niveles de cien dólares por barril, como también para el WTI en niveles de máximos de el año pasado, en noviembre, precisamente para que lo tengan también como referencia a los pasos a seguir que puede tomar la Reserva Federal para el horizonte de la economía norteamericana en el corto, mediano y largo plazo. Así que eso, espero que por supuesto este video te haya aportado, no olvides por supuesto que esto es análisis, en ningún caso se puede interpretar como recomendaciones de inversión, ni mucho menos imposiciones de trading, solamente buscamos con esto mejorar tus herramientas de mercado que puedas gestionar mejor tu riesgo y tener un mejor análisis a la hora de operar en mercado, sobre todo con este tipo de noticias que mezclan lo técnico con la coyuntura, es decir, el análisis fundamental. Soy Sergio Cisternas, responsable de formación y análisis para Admirals Latinoamérica, que estés muy bien. Admirals Latinoamérica, que estés muy bien. Gracias. 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 Gracias.